¿Qué es el Señor de los Cielos? Rafa, a veces me dicen el Señor de los Cielos. ¿La mía? Los ojos. Mi hogar. Trabajar. Disciplinado, apasionado. ¿Intolerante? Pues negativo, ¿verdad? Y positivo. Nocturno. Pizza. Y los tacos. Algo desconocido. Sushi. Perros. No. Ser invisible. No cometerla. Al pasado. El felino. Jugar con mis hermanos. El salvaje de Guillermo Arrega. La pasada. Que estén solteras. A mí, bisabuelo. Sin problemas. El box. La más relajada, ¿no? No. Ay. Los became el одном. Ella, pulle. La más relajada, ¿no? Su